¡Qué pasa, Mane! ¡Qué pasa, Mane! ¡Qué intentazo que tuvo ahí contra la madera! Y donde nos empezaba chuchando muy, muy, muy fuerte en ese minuto 10. Y vamos a tener una contra muy buena ahí, lo veis. Capitaneada por la cobrita, Laura Cabría para Jalilovic, más adelante para Sanabria. Sale Jerónimo, Rulli, la gasolina que intenta. Vamos, pero reculó muy bien. Nos hizo el amago perfecto y nos lo comimos. Salía de nuevo, el partido empezaba con un ritmo, ya os digo, frenético, muy a fuego, como me gusta decir a mí. Y ahí veis cómo se la come el meré, meré, que la falla. Recupera muy bien Luisín, de nuevo el balón por dentro para Jonathan. Sale el pichu con todo y el paradón para evitar que abra la lata Fonsi. Loquísimo, iba muy a fuego Fonsi. La verdad que empezó muy, muy, muy fuerte. Y bueno, yo intentando pues salir de esa caraja. Ojo que va a tener una nueva ocasión con Illa Ramendi. Ojo con Illa Ramendi, que se transforma en un minuto por Messi. Se hace esa jugada con bicicleta incluida al tiro. Y el pichu que desvía perfectamente a córner para evitar que la malla se vea perforada. Ocasión ahora por nuestra parte, donde la teníamos con Alex Menéndez de balón para Johnny Perdigón de Cangas. Ganando línea de banda a fuego, a fuego, a fuego. Johnny Bayern a la derecha, el centro. Y Jalilovic de cabeza, muy, muy escorado. Intentaba buscar el palo corto, pero no pudo ser. El balón se estrelló en el lateral de la red. Y con esa ocasión y poco más nos íbamos a ir al túnel de vestuarios. Os comento que la primera parte fue completa y absoluta de dominio por parte de Fonsi. Tuvo bastantes ocasiones, más que no se vieron aquí. Pero ya sabéis, tiros lejanos, tiros un poquitín que salen fuera. A lo mejor algún corte trascendental de esto de un uno contra uno. Y evidentemente no lo pongo porque si no el vídeo se nos iría a los 20 minutos. Pero os aseguro que la primera parte fue completa y absoluta de Fonsi. Dicho esto, recordad que mañana, vuelvo a insistir, ahora llenazo absoluto en el molinón. Y también os pediría que en el minuto 5, ya sabéis, pañolen arriba y a protestar. Y es lo que tenemos que hacer todos. Dicho esto, pues bueno, minuto 60 en la primera jugada de la segunda parte. Con cierto peligro, visteis que la perdimos. El saque de banda la tiene Jonatas, pierna derecha y la reventada. A la mismísima escuadra del delantero de la Real Sociedad. Fonsi que abría la ata con ese pepinazo imparable. El Pichu volaba a mano cambiada, pero poco podía hacer. Ya veis como aguantamos con Sergio. Buscó el ángulo perfectísimo y la reventada con pierna derecha perforando la mismísima escuadra. 0-1 para Fonsi, 0-1 para la Real Sociedad. 0-1 que nos obligaba a hacer cambios. Poníamos un 4-4-2 rombo. Dejábamos a Sergio Albrecht como único pivote defensivo. Y salíamos con todo lo demás arriba, con Sanabria, con el Chino Guerrero que le metíamos al campo. Jalilovic enganchando y en las bandas los que estaban. Aunque bueno, ya vais a ver que seguía atacando muy bien Fonsi. Esa jugada con Carlos Bela acababa en un disparo que atrapaba muy bien el Pichu Guéllar. Y ojo ahora, porque recuperábamos ahí muy bien con Sergio Albrecht. Ojo, la contra, 3 para 2. Guajilovic comandando la contra. Pierna izquierda, mete el balón ahí para el Chino Guerrero que entra por banda derecha. Se perfila muy bien, pisa área, aguanta la pelota en la pierna izquierda. Y el gol del Chino Guerrero. Ojo como la acaba, ojo como tuvimos esa sangre fría. Porque en verdad estaba viendo a Tony Sanabria. Me estaba entrando la tentación de buscar el pase de la muerte. Fonsi lo sabía, Fonsi como podéis ver con el central aguanta tapándome el ángulo. Y bueno, pues tocó jugársela con la pierna menos buena del Chino Guerrero. Con esa zurda que realmente lo hizo de cine para la media que tiene este jugador, ¿no? Minuto 77, empatábamos el encuentro. Tablas en el marcador, teníamos que seguir empujando porque necesitamos los 3 puntos, chicos. Yo en las simulaciones intento, pues, buscar lo que buscaría el equipo. Y en esta ocasión hay que ir a por los 3 puntos. Dicho esto, se buguea levemente la Playstation. Como podéis apreciar porque no sale nada en la pantalla. Simplemente los jugadores se quedan ahí haciendo el baile del pañuelo, por decirlo de alguna manera. El pañuelo minuto 5, vuelvo a recordar, no pasa nada. Aprovecho la coyuntura. Y bueno, ya veis el saque que recuperamos rapidísimo con Jalinovic. Ojo, ese regate maravilloso. Jalinovic destrozando la defensa. Seguro para el chino, guerrero, chino, guerrero, perno, derecho. ¡Chino, guerrero! Segundo tiro del chino. Segundo tiro de Miguel Ángel Guerrero. Que bueno, tras una jugada maravillosa por parte de Jalinovic, perfora la red. Vaya latigazo, Ruli. ¿Qué dice este chaval? Acaba de entrar y me está jodiendo la vida. Vaya como la revienta. Le damos la vuelta en el marcador. En un minuto, dos goles. La misma que nos hizo el Getafe en su día en el Molinón. Que la verdad que eso me quedó bastante, bastante grabado. Y bueno, pues ahora tocaba aguantar el resultado. Tocaba mantener la compostura. Mantener el partido en nuestro dominio. Aguantar la presión. Y vaya que sí vamos a tener que aguantar presión, chavales. Lo vais a ver ahora porque empezaba el salseo. Saque de banda. La tiene ahí Rubén Pardo. Ojo, Rubén Pardo por dentro. Para Xavi Prieto. Aguantando la pelota de Prieto. Prieto, pierna derecha. Latigazo. Que detiene de cine el Pichu Cuey. Hermano cambiado enviando a córner. Ojo, el córner que iba a votar. Yaya Ramendi. Y pierna derecha sale el Pichu Puños. Fuera, el balón despejado. Le queda de la bella que de cabeza la mete. Y para Xavi Prieto de nuevo que la reviente. Y de nuevo el Pichu. Mano rápida para enviar de nuevo el balón al córner. Minuto 90. Ya lo ves, tiempo añadido. La saca en corto. Ahí la tiene Bruma. Ojo con Bruma. Presionado por Johnny. Se queda el balón muerto. Lo recupera de nuevo Bruma. Gano para Yerra Mendi. Yerra Mendi aguantando de nuevo. Intentando hacerla de Maradona. Jolta con Cito el cañito incluido. Y recupera perfectamente Isma López. Para chicar la pelota en largo hacia Sanabria. Minutos de muchísimo miedo. Minutos de muchísima tensión. Pero al final del partido que se acaba. Se queda así. 2 a 1 para nosotros. La victoria sobre la Real. La victoria sobre Fonsi. Y gracias evidentemente al Pichu Guayar. Que os digo que fue el MVP. Fue el jugador del partido. Una valoración de un 8 con 2. Dicho esto chicos. Pues como siempre agradezco vuestro like. Agradezco vuestros comentarios. Quiero saber si vais al fútbol. Quiero saber lo que pensáis. Quiero saber lo que vais a hacer. Y quiero que dejéis ahí el like arriba. Suscribiros si sois nuevos. Tenéis como siempre. En la descripción. Twitter de Fonsi. Canal de Fonsi. Pasaros también. Y nada chavales. Mañana por los 3 puntos. Recordad. Viernes 8 y media de la tarde. Vamos con todo. Pusha Sporting. Pusha Asturias. Pusha Gijón. Vamos guajes. A fuego. Alante y alante. Un saludo. Nos vemos en próximos vídeos. Chao. Viernes 8. Viernes 8 y media de la tarde. Viernes 9 y media de la tarde. Viernes 9 y media de la tarde. Campeón, cantando a Kirio, reventando el campo, fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión El jugador es por ti, me la suda si me falta Dios ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón Especial y amado, esto va por ti amigo Eterno preciado